Hola, hola, hola Rrrrrrra Aquí estamos de nuevo Hola, hola, hola Con una mano sola Hola, hola, hola Con la otra mano sola Hola, hola, hola Con las dos manos junticas Tírame otra olita Y mueve la colita Arriba, pa' abajo Moviendo la cintura Arriba, pa' abajo Con tremenda sabrosura Arriba, pa' abajo Moviendo la cintura Arriba, pa' abajo Con tremenda sabrosura Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Arriba, pa' abajo Moviendo la cintura Arriba, pa' abajo Con tremenda sabrosura Arriba, pa' abajo Moviendo la cintura Pa' arriba, pa' abajo Con tremenda sabrosura Si Ahí na' más Oye Con mi chachola Cha, cha, cha De la